Que el Señor les bendiga hermanos, buenas noches, es un poder, es un gusto, un placer El poder llegar hasta la intimidad de su hogar, para que juntos en esta noche podamos deleitarnos en la palabra del Señor Y podamos escuchar ese consejo que Dios tiene para nosotros, gloria sea Dios porque a pesar de que estamos encerraditos Podemos vernos, gracias a Dios por los medios que Él ha provisto para que nosotros podamos estar en comunicación Que el Señor les bendiga a usted que ha tomado el tiempo para estar en la presencia del Señor Para escuchar de su palabra, que el Señor les bendiga Si usted quizás está ahora enfermo, quizás está preocupado, quizás está desalentado por la circunstancia que estamos viviendo En esta noche, amado hermano, yo no dudo que la presencia del Señor ministra su vida Que así como está con nosotros en nuestra casa, también el Señor desde antes que usted dispusiera su corazón El Señor ya está con usted y está dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo Así que en esta noche, amado hermano, un abrazo fuerte hasta donde está Quizás usted está solo, hermano, aparentemente puede estar solo Pero recuerde que el Señor está con usted Que el Padre, que el Hijo y el glorioso Espíritu de Dios están con usted, sobre usted Y aquellos que están en compañía, que el Señor les bendiga a todos Es un gusto, es una alegría grande el poder saber que usted está al otro lado de la pantalla Y en esta noche, amado hermano, vamos a leer la palabra del Señor Quiero que me acompañe al Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 27 Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén, ahí, aleluya, con gozo Y leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Y dice la palabra de Dios así Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca E ir delante de él a la otra ribera Entre tanto, que él despedía a la multitud Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche, estaba allí solo Y ya la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas, porque el viento era contrario Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar Se turbaron, diciendo, un fantasma Y dieron voces de miedo Pero enseguida, Jesús les habló Diciendo, tened ánimo Yo soy, no temáis Gloria al Señor Ahí donde está usted, hermano Quiero que en esta noche me acompañe Y que vengamos en palabras de oración Delante de nuestro Señor A rogarle que en esta noche su glorioso Espíritu Santo Nos dé sabiduría e entendimiento Para poder entender el mensaje que él tiene para nosotros Así que oramos en esta noche Padre, en el nombre glorioso de Jesús Te damos gracias, Señor Por el privilegio, por la oportunidad Que tú nos das una vez más De poder escuchar tu palabra Gracias te damos, Señor Porque hasta este momento Tú eres el que nos ha ayudado Tú eres, Señor, el que nos ha bendecido Gracias te da mi alma, Señor Porque hasta este momento Tú has guardado, Señor Nuestra vida, nuestra salud Tú has provisto, Señor Los alimentos Tú has provisto de paz De fortaleza A cada uno de mis hermanos Y ahora rogamos, Señor En esta noche Que nos hables por medio de tu palabra Que seas tú, Señor El que traiga esta palabra Que nos aliente Esa palabra Ese pan de vida Señor amado Que eres tú Y que sacie, Señor Nuestra hambre espiritual Reconocemos, Señor Que no hay a donde Nosotros podamos ir Que no hay nadie, Señor Que pueda darnos Palabras de vida eterna Si no solamente tú Por eso corremos Delante de ti Y vamos, Señor amado A tu presencia A pedirte que nos bendigas A pedirte que en esta noche Nos des sabiduría Entendimiento Y que nos ayudes, Señor A atesorar en nuestro corazón En nuestra mente La palabra que tú traes Para nosotros Gracias, Señor Porque tú eres, Señor El que nos sana Tú eres el que nos da fortaleza Tú eres el que Aviva el gozo De tu salvación En medio De cada uno De nosotros, Señor Te alabamos Te exaltamos Bendecimos Y adoramos tu nombre Porque reconocemos Que no hay otro nombre Dado a los hombres En quien podamos ser salvos Si no solamente Jesucristo El Hijo de Dios En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Gracias te damos, Señor Amén Y amén Gloria al Señor En esta noche Amado hermano Quiero compartir con usted El tema de la predicación O de la meditación De esta noche Es No temas Quizás Esta palabra En En este mes Y medio Que quizás Llevamos De cuarentena Quizás La hemos escuchado Muchas veces Pero en esta noche Amado hermano El Señor Vuelve Y nos dice No temas Como Hemos leído En la palabra de Dios En el Evangelio San Mateo Capítulo 14 Versículo 22 Vemos que Dios Jesús Acababa de Darle De comer A Cinco mil Personas Dice la palabra De Dios Que Era un milagro El Señor Había hecho Maravillas En medio De la De esa gran Multitud Entonces Él le dijo A sus discípulos Que se fueran Hacia Capernaum Y dice La palabra De Dios En el versículo 22 Enseguida Jesús Hizo a sus discípulos Entrar en la barca E ir delante De él A la otra Ribera Entre tanto Que Él Despedía A la multitud Dice La palabra Él les dijo Que se fueran En la barca Y ellos Obedientemente Se subieron En la barca Y se iban Hacia Capernaum Y dice La palabra Que Jesús Se quedó Despidiendo A la multitud Cuando Cuando Él los había Despedido Dice La palabra Que él Se fue A orar Él estaba Ahí solo Orando Y cuando Estaba Ya entrada La noche Dice Que la barca En la que Iban los discípulos Estaba Sobre el mar Pero Empezó Una tempestad En el mar Dice Que Se levantó La tempestad Y el mar Dice Que Era Contrario O sea La barca Iba En dirección Contraria De donde Venía el viento Y dice Que ellos Estaban Atemorizados Dice Que ellos Clamaban Ellos Oraban Y dice Que Ya era La cuarta Vigilia De la noche Se cree Que como A las Tres O seis De la mañana O sea Imagínense Que Ellos Cuando Jesús Los despidió No había Todavía Anochecido Ya llevaban Mucho Tiempo Ellos En el mar Imaginémonos Nosotros La angustia La incertidumbre Que ellos Estaban viviendo En ese momento De Que estaban Navegando En esa Tempestad Pero dice Que ellos Clamaron Y oraron A Dios Y dice Que de repente Ellos Pudieron Ver O sea Ellos Estaban En ese momento Su mente Finita No pudo O no Comprendía Que era Jesús El que Iba Caminando Sobre las Aguas Dice la palabra De Dios Que ellos Estaban Atemorizados Ellos Estaban Dice Atónitos Y ellos Creían Que eran Un fantasma Pero ahí Llegó La voz De Dios Y le dice No temáis Soy Yo En ese Momento Dice Me imagino Yo que El corazón Como nosotros Decimos Les volvió Al puesto A los Discípulos Quizás Ahora mismo Amado Hermano Tú y yo Estemos Atravesando Por una Tormenta Quizás Ahora mismo Aparte De la Pandemia Que estamos Viviendo Que es Algo Que en La Vida Hubiéramos Podido Imaginar Que Íbamos A Vivir Esto Una Cosa Que ha Azotado Al Globo Terráqueo Quizás Trae Angustia Trae Aflicción Porque No Solamente Es El Virus Que Daña Al Cuerpo Humano Y Hay Miles De Personas Que Han Muerto No Solamente Quizás Nos puede Atemorizar Eso Sino Cuando Escuchamos En Las Noticias Cuando Hablamos Con Otras Personas Que La Economía Y Que Esto Y Que Lo Otro Pero Quizás Usted Amado Hermano Amigo Que Me Está Viendo Esté Atravesando Por Una Tormenta Emocionalmente Quizás Quizás Usted Va Como Llevan Los Disípulos En Esa Barca En Con El Viento Contrario Y Usted Quiere Ir Pero Hay Algo Que Lo Está Agobiando Hay Algo Que Se Ha Levantado Y No Quiere Dejarlo Avanzar Y Quizás Eso A Usted Le Da Miedo Le Da Temor La Incertidumbre Que Que Es Lo Que Va A Pasar Cómo Vamos A Hacer Cómo Va A Salir El Mundo Entero Después De Que El COVID 19 Se Vaya Pero En Esta Noche Que Lindo Es Poder Saber Amado Hermano Que Así Como Dios Se Apareció En Las Aguas Y El Señor Jesús Le Dijo A Sus Disípulos No Temáis Porque Yo Soy Tener Ánimo Que Lindo Es Saber Que En Esta Noche El Señor Viene A Nuestras Vidas Y Por Medio De Su Palabra No Recuerda Que No Debemos Temer Que No Debemos Temer Porque Porque Él Está Con Nosotros Si Nosotros Leemos Dice Que Había Pasado No Solamente La Noche Sino Que Ya era La Cuarta Vigilia De La Noche Se Supone Que Entre Las Tres Y Seis De La Mañana Ya Ya Era Mucho Tiempo En El Que Ellos Habían Pasado En La Barca Y En Esa Tempestad Quizás Ahora Mismo Usted Ha Meses Años Quizás Ha Clamado Al Señor Y Siente Que Cada Vez La Circunstancia Que Está Viviendo Es Una Tormenta Que No Para Es Una Tormenta Que No No Se Disipa Sino Que Se Arrecia Cada Vez Más Yo Le Animo En Esta Noche Amado Hermano Que Crea La Palabra De Dios No Importa El Tiempo Que Pase No Importa El Tiempo Que Haya Pasado Cuanto Tiempo Falte Usted Debe De Tener En Cuenta Que Dios Tiene El Control De Toda La Situación Que Ahora Lo Agobia Y Si Él No Le Ha Dado Una Respuesta Usted Debe De Tener La Certeza Y La Confianza De Que Aunque Nosotros No Podamos Ver A Dios No Podamos Ver Lo Que Él Está Haciendo Pero Tenemos Que Tener La Certeza En Nuestro Corazón Que Si Hemos Sido Perdonados De Nuestros Pecados Si Nosotros Hemos Reconocido A Jesús En Nuestro Corazón Que Él Es El Único Y Suficiente Salvador Personal Y Creemos En Jesús Que Él Se Levantó De Los Muertos Nosotros No Debemos De Tener Temor Porque Desde El Momento En Que Creímos En El Poderoso Hijo De Dios Que Él Es El Único Salvador De Nuestras Almas Desde Ese Momento Hemos Sido Hijos De Dios Hemos Sido Salvos Por Gracia Y Desde Ese Momento El Señor Ha Puesto Un Sello Nosotros Aunque No Podamos Ver Lo Que Dios Está Haciendo Pero Debemos De Tener La Certeza Que Dios Está Con Nosotros Y Está En Nosotros Por Eso Debemos No Debemos De Tener Temor No Importa La Circunstancia No Importa La Tormenta Que Usted Esté Viviendo Si Es Una Tormenta Personal Si Es Una Tormenta En Su Familia Si Es Una Tormenta En Su Familia No Debe De Tener Temor Porque Dios Está Con Usted Y Aunque Muchas Veces No Entendamos Las Circunstancias Que Dios Permite En Nuestra Vida Porque Muchas Veces Creemos Que Como Somos Hijos De Dios Ya Los Problemas Se Acaban Que Ya No Va A Haber Ninguna Ningún Tropiezo Que Como Hijos De Dios Como Iglesia De Dios Ya No Vamos A Tener Ningún Saber Que Mientras Estemos En La Tierra Van A Venir Mil Y Un Problemas A Nuestra Vida Van A Haber Pruebas Van A Haber Circunstancias Difíciles Van A Haber Momentos En El Que Vamos A Sentir La Opresión Del Enemigo Pero Nosotros No Debemos De Tener Temor Y Aunque Como Humanos Es Normal Tener Temor Es Una Una Emocion Que Aflora Pero No Nosotros No Debemos De Dejarnos Dominar Porque La Palabra De Dios Nos Dice Que El Señor No Nos Ha Dado Un Espíritu De Cobardía Ni De Temor Sino Que Nos Nos Ha Dado El Espíritu Santo De Dios Un Espíritu De Amor De Poder Y De Dominio Propio Por Lo Nosotros Debemos De Tomar La Decisión De No Temer Aunque Seamos En Un Momento Que Venga A Nuestra Mente A Nuestro Corazón Seamos Acechados Por El Temor No Debemos De Apropiarnos Del Temor No Debemos Dejar Que El Temor Nos Domine Ni Nuestras Emociones Ni Nuestros Pensamientos Ni Nuestro Ser Porque Nosotros Reconocemos Que El Que Está Con Nosotros Es Mayor Que El Que Está En El Mundo Que Dios Ha Vencido Al Mundo Su Palabra Nos Dice En El Mundo Tendréis Aflicciones Pero Confiad Porque Yo He Vencido Al Mundo El Señor Ha Vencido Al Mundo Por Eso Nosotros Debemos De Confiar En El Señor Y No Tener Miedo En Momentos En Los Que Nos Vamos A La Cama Y Empezamos A Pensar Y A Pensar Y Nuestro Corazón Se Llena De Temor No Podemos Dormir Y Eso Nos Nos Daña Físicamente Y Emocionalmente También Pero No Debemos De Dejarnos Llevar Por El Temor Sino Cuando Sintamos Ese Momento Esos Momento De Temor Debemos De Venir Delante Del Señor Y Pedirle A Él Que Eche Fuera El Temor Nosotros Solos Y Nuestra Carne No Vamos A Poder Pero Si Nosotros Venimos Delante De La Presencia Del Señor El Señor Disipará Todo Mal El Señor Traerá Esa Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento Dice La Palabra De Dios En El Libro De Isaías Que Dios Guardará En Completa Paz Aquel Cuyo Pensamiento En Ti Persevera Pero Si Nosotros En Nuestra Mente En Nuestros Pensamientos No Está La Palabra De Dios No Está El Buscar Y Refugiarnos En El Señor Simplemente Vamos A Ser Dominados Y Presa Del Miedo Pero Nosotros Amado Hermano Como Hijos De Dios Debemos De Saber Que El Que Está Con Nosotros Es Un Dios Poderoso Es Un Dios Maravilloso Que Escucha Nuestro Clamor Quiero Que Vayamos A Lamentaciones Lamentaciones Capítulo 3 Del Versículo 52 Al Versículo 56 Mire Que Lindo El Testimonio Que Podemos Ver Aquí Del Profeta Jeremías Lamentaciones 3 52 Al 56 Dice La Palabra De Dios Así Mis Enemigos Me Dieron Casa Como A ave Sin Saber Por Qué Ataron Mi Vida En Cisterna Pusieron Piedras Sobre Mí Aguas Cubrieron Mi Cabeza Yo Dije Muerto Soy Invoqué Tu Nombre Oh Jehová Desde La Cárcel Profunda Oíste Mi Voz No Escondas Tu Oído Al Clamor De Mis Suspiros Gloria Al Señor En Ese Momento Dice La Palabra De Dios En El Libro De Lamentaciones Capítulo 3 52 Al 56 Dice La Palabra De Dios Que Estaba El Profeta Jeremías El Profeta Jeremías Desde El Capítulo 1 Vemos Que Él Era Un Jovey Y Dios Lo Escogió Dios Lo Dio Por Profeta Dice La Palabra A Las Naciones Pero El Señor Le Dijo En El Capítulo 1 Versículo 8 Del Libro De Jeremías Donde Yo Te Envíe Tú Irás A Donde Yo Te Envíe Tú Irás Y No Temas Porque Yo Voy Delante De Ti Y Si Nosotros Vemos En Todo El Libro De Jeremías Y En Lamentaciones Podemos Ver En Estos Versículos Como El Profeta Jeremías Pasó Por Muchas Cosas Lo Metieron En La Cárcel Lo Metieron En Una Cisterna Una Vez Y Gloria A Dios La Cisterna Estaba Vacía Luego Lo Vuelven A Meter A Otra Cisterna Y Esa Cisterna Estaba Estaba Llena Él Dice Pensé Morir Miren Los Versículos Mis Enemigos Me dieron Casa Como Hablo Sin A ver Porque Ataron Mi Vida En Cisterna Pusieron Piedras Sobre Mi Agua Cubrieron Mi Cabeza Yo Dije Muerto Soy Invoqué Tu Nombre Oh Jehová Desde La Cárcel Profunda Oíste Mi Voz No Escondas Tu Oído Al Clamor En Estos Versículos Podemos Ver Como El Profeta Da Testimonio De Todo Lo Que Le Había Pasado Pero Él Había Hecho Algo Muy Importante Que Nosotros Debemos De Tener En Cuenta Hoy Y De Clamar Al Señor Quizás Ahora Mismo Amado Hermano Usted Este Pasando Por Circunstancias Adversas Que De Un Momento Usted Sin Saber Por Qué Así Como Lo Dice El Libro El Profeta Jeremías Sin Haber Por Qué Los Enemigos Le habían Puesto Trampa Le habían Puesto Casa Andaban Andaban Detrás De Él Queriéndolo Casar Como Una Ave Y Él No Sabía Por Qué Pero Yo Clamé Dice Al Señor Clamé Quizás Ahora Mismo Hay Circunstancias En Su Vida Llegó La Mana Noticia De Un De Un Momento Al Otro Y Quizás Usted Tiene Temor Por Lo Que Ha De Pasar Quizás Usted Hablando Sin Querer Ofender A Nadie Dijo Una Palabra Que Eso Le Ha Traído En Amistad Y Andan Hablando Mal De Usted Y Andan Haciendo Cosas Que Lo Añar No No Tema Amado Hermano Por Las Lenguas Mentirosas Dice La Palabra De Dios Que Dios No Se Complace En La Maldad Que Dios Es Un Dios Verdadero Un Dios Que Ama La Verdad No Tenga Temor No Se Desespere Por La Circunstancia Que Están Que Lo Están Rodeando Debe De Esperar En El Señor Y Clamar Clamar Porque Porque Dios Nos Dice No Temas El Señor Nos Dice No Temas En Ningún Momento El Versículo 57 Dice De Lamentaciones 357 Te Acercastes El Día Que Te Invoqué Y Dijiste No Temas Dios Nos Dice Amado Hermano No Temas No Debemos De Tener Temor Si Así Como Jeremías Empezó A ser Perseguido Solamente Por Decir La Palabra Que Le Era Revelada Por Medio Del Espíritu Santo Porque Eran Palabras Duras Y La Casa De Israel No Quería Saber De La Palabra De Jehová Porque No Les Hablaba De Bendición Porque Ellos Se Habían Revelado En Contra De Jehová Pero Dios Había Levantado Al Profeta Jeremías Para Que Él Diera La Palabra Y Era Dura La Palabra Entonces Él Pasó Por Sin Fin De Cosas Porque Querían Deshacerse De Él Querían Callar La Palabra De Jehová Y Dice El Profeta Invoqué En El Día Que Te Invoqué Te Acercastes Y Dijiste No Temas Ahora El Señor Nos Dice Amada Iglesia No Temamos No Sé Por La Circunstancia Que Usted Está Viviendo No Lo Sé Pero No Debemos De Tener Temor Porque El Espíritu De Dios Está Con Nosotros Porque Dios Mismo Está Con Nosotros Debemos De Saber Que Aunque La Tierra Sea Removida Que Aunque El Mar Se Salga De Su Cauce Nosotros Debemos De Estar Reposando En Esas Promesas Lindas Que El Señor Nos Ha Dado Porque Somos La Iglesia De Dios Porque Somos El Pueblo De Dios Porque Somos La Oveja De Su Prado Él Tiene El Cuidado De Usted Amado Hermano Él Tiene El Cuidado De Mí Por Eso Yo Debo De Descansar En El Señor Sabiendo Que No Importe Número Uno Que Pase Mucho Tiempo Y Yo Haya Aclamado A Dios Y Yo No Vean La Respuesta De Dios Yo Debo Esa En Mi Corazón Que Dios Está Orando Por Lo Tanto Yo No Debo De Temer Número Dos Que Aunque Me Haya Venido Circunstancias Difíciles Sin Saber Yo Por Qué Y Yo Tengo Temor Y Yo Tengo Incertidumbre Me Siento Triste Siento Que Como Que En La Oración Que Yo Levo Al Señor El Señor No La Escucha Y Aparentemente El Señor Me Ha Dejado Huérfano El Señor Me Ha Dejado Solo Yo No Debo De Temer Porque Ninguna De Esas Cosas Son Ciertas Dios Está Con Nosotros Él Nos Tiene En El Hueco De Su Mano Y De Ahí Nada Ni Nadie Nos Va A Poder Arrebatar Por Eso Yo Debo De Confiar En La Palabra Que El Señor Me Da En Esta Tarde En Esta Noche Y De Aferrarme A Ella Y Creerla Con Mi Corazón Y Orar Agradecido Con El Señor Porque Yo Sé Que El Señor Me Dice No Tema Porque Yo Sé Que El Señor En Su Amor Y Su Misericordia Está Conmigo Ahora Quiero Que Vayamos A Isaías Capítulo 43 Versículo 1 Y El 2 Yo Creo Que Esto Es Es Un Verso Que Nosotros Lo Hemos Escuchado Muchas Veces Y Lo Hemos Leído Muchas Veces Más De Alguno Quizás Se Lo Ha De Poder De Memoria Y Gloria a Dios Porque Nuestra Mente Nosotros Vamos Memorizando La Palabra Del Señor Que Bueno Que No Solamente Nos podemos Canciones Sino Que Atero Atesoramos En nuestro Corazón Y En nuestra Mente Esa Palabra Que Son Fieles Y Verdaderas Esa Palabra Que Permanece Para Siempre Que Nunca Deja De Ser Que Siempre Tiene Vigencia Que Cuando Nosotros La Creemos Ella Cobra Vida Y Dios Se Manifiesta En Nosotros A Través De Su Palabra Miren Lo Que Dice El Libro De Isaías Capítulo 43 Versículo 1 Y El Versículo 2 Dice La Palabra De Dios Así Ahora Así Dice Jehová Creador Tuyo O Jacob Y Formador Tuyo O Israel No Temas Porque Yo Te Redimí Te Puse Nombre Mío Eres Tú Cuando Pases Por las Aguas Yo Estaré Contigo Y Si Por Los Ríos No Te Anegarán Cuando Pases Por El Fuego No Te Quemarás Ni La Llama Arderá En Ti Miren Que Preciosa Estas Promesas Esta Palabra Del Señor Yo Le Hablaba Y Le Decía Así Dice Jehová Creador Tuyo O Jacob Si Nosotros Vamos A la Palabra De Dios Y Vemos Quien Era Jacob Jacob Su Nombre El Suplantador El Engañador Un Hombre Que Para Obtener La Bendición De Dios Engañó A Su Padre Suplantó A Su Hermano Pero Aún Así Dios Dios Le Amó Y Lo Bendijo En Gran Manera Y Dice Formador Tuyo O Israel Imagínese Que Dios Cambió Dios Permitió Que Jacob De Que De Jacob Hubieran 12 Hijos 12 Tribus Las Cuales Conforman Israel Formador Tuyo De Jacob El Señor Formó Por Medio De Sus Hijos Una Nación Grande Imagínese Que Bendición Y Le Dice A Israel No Temas Porque Yo Te Redimí Yo Te Libré El Señor Nos Ha Libertado De La Condenación El Señor Nos Ha Redimido A Nosotros Como Iglesia Que Lindo Es Saber Que A pesar De Nuestros Errores A Pesar De Nuestra Nuestra Falta De Lealtad Con El Señor El Señor Nos Ama Y En Esta Noche Nos Recuerda Esta Promesa Y Nosotros Podemos Hacer La Nuestra Y Creer Que El Señor Es Fiel Que Dios Es Maravilloso Mire Lo Que Dice No Tema Porque Yo Te Redimí No Tema Amado Hermano El Señor Lo Gloria Gloria Dios Porque Ahora Nosotros No Tenemos Temor Romanos 8 Capítulo 1 Dice Que No Hay Temor Que Ya No Hay Condenación Perdón No Hay Condenación Para Los Que Creen En El Señor Y Gloria a Dios Amado Hermano Porque Sé Que El Saber Que Podamos Ser Infectados Con El COVID 19 Nos Atemoriza Solamente El Pensar En Que Vamos A Estar Internados En Un Hospital Que Si Dios Permite Y Nos Vayamos De Esta Tierra Por Ese Medio Ya No Nos Vamos A Poder Despedir De La Familia Es Algo Que A Nuestra Nos Genera Nos Genera Tristeza Nos Genera En Que Pensar Pero Que Lindo Amado Hermano Es La Palabra Del Señor Que En Esta No Nos Dicen No Temas No Temas Porque Yo Te Redimí Te Puse Nombre Mira Que Lindo Mío Eres Tú Nosotros Somos Propiedad De Cristo Amado Hermano Hemos Sido Lavados Con La Sangre Preciosa Del Cordero Muchas Veces Nos Sentimos Mal Porque Alguien Que No Nos Conoce Alguien Del Mundo Nos Dice No Pero No Vales Nada No Debemos Amado Hermano De Creernos Esa Mentira Del Diablo Porque Usted Y Yo Valemos Un Precio Incalculable Nadie Puede Comparar El Precio Que Usted Y Yo Tenemos Y Valemos Por La Sangre Preciosa De Jesucristo Por Eso Nosotros Debemos De Vivir Confiados En El Señor Que Si Dios Tuvo Tuvo El Amor Tan Grande Con El Que Nos Amó Que Se Despojó De Toda Su Gloria Siendo Dios Se Despojó De Toda Su Gloria Y Él Vino Se Humilló Hasta Los Sumos Y Sufrió Muerte De Cruz Si Él Dio Su Vida Por Amor A Nosotros Como Nosotros No Vamos A Confiar Y Vamos A Desechar El Temor Porque Sabemos Que Somos Propiedad Del Señor Y Él Nos Guarda Y Él Nos Protege No Solamente Del COVID 19 Él Guarda Nuestra Mente Nuestros Pensamientos De Caer En La Desesperación Hablaba Yo Ahora En Esta Semana Con Con Una Persona Y Me Decía Ahora Me Ha Agarrado Me Ha Agarrado La La Ansiedad De Comer Y De Comer Y Le Decía Yo Pues Yo Creo Que Pero Amado Hermano Aunque Llegue La La Incertidumbre La Ansiedad O Queramos Por Lo Que Escuchamos O Por Lo Que Vemos En Facebook En Las Noticias De Nuestro País No Dejemos Que La Depresión El Miedo El Pavor Se Apodere De Nuestra De Nuestro Ser Nosotros Confiamos En Un Dios Maravilloso Que Dios Ha Permitido Que El Mundo Entero Sea Azotado Con El COVID 19 Si El Señor Lo Ha Permitido Y No Que Dios Es Un Dios De Amor Dios Es Un Dios De Amor Pero La Palabra Dice Que También Fuego Consumidor Y Como Iglesia Nosotros Debemos De Levantarnos Y Ahora Más Que Nunca Sacudirnos El Polvo De Nuestros Pies Y Poner Ponernos Realmente Y Tomar Ese Nombre Precioso Que Dios Nos Ha Dado De Ser Llamados Hijos De Dios Esa Potestad Que El Señor Nos Ha Dado Y No Tener Temor Porque Nosotros No Somos Hijos Del Temor No Somos Hijos De La Siniebla Somos Somos Hijo De Un Dios Poderoso Un Dios Que Venció La Muerte Un Dios Que Es Maravilloso Como Él No Hay Otro Nosotros Debemos De Afianzar Esas Promesas Y Tenerlas En Nuestro Corazón Y Cada Día Levantar Alabanzas A Dios Y Cuando Venga El Temor A Querernos Paralizar Nosotros Podamos Decir No Como Humano Puedo Sentir Temor Correcto Pero No Debemos Dejarnos Minar Ni Vivir En Temor Sino Cada Día Traer Nuestras Emociones Traer Nuestros Sentimientos Traer Todo Lo Que Nos Agobia Y Traer Nuestras Ansiedades Depositarlas A Los Pies Del Señor Porque Él Tiene El Cuidado De Nosotros Sigamos Leyendo El Versículo 2 Dice Cuando Pases Por Las Aguas Yo Estaré Contigo Y Si Por Los Ríos No Te Anegarán Cuando Pases Por El Fuego No Te Quemarás Ni La Llama Arderá En Ti Gloria al Señor Amado Hermano Quizás Ahora Mismo Usted Esté Pasando Por El Fuego Quizás Usted Esté En Momentos Difíciles Donde Estás Siendo Pasado Por El Fuego Gloria A Dios Amado Hermano Porque La Palabra De Dios Dice Que Dios Así Como El Oro La Joya De Oro Se Pasa Por El Fuego Para Ser Purificada Y Entre Más Purificada Tiene 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 Más Valor No Tema Amado Hermano Porque Dios Ha Permitido Que Usted Pase Por El Fuego Y Si Está Pasando Por El Fuego No Murmure Nivel 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 Mundial Porque Esto Ha Permitido Que Como Iglesia Nosotros Pensemos Realmente En Lo Que Hemos Estado Haciendo Con El Señor Cuántas Veces Cuántos Años Estuvo La Iglesia Abierta Y A Nosotros Nos Pesó Más Muchas Veces Nuestra Araganería Ah No Mañana Voy A Ir Cuando Era Sábado Mañana Voy A Ir Ah No Es Que Yo Tengo Que Trabajar Es Que Yo Tengo Que Hacer Esto Pero Qué Lindo Es Dios Amado Hermano Que A Pesar De Que Él Está Tratando Con El Mundo Entero Todavía Nos Da La Esperanza De Saber Que Él Está Obrando Y Que Tenemos Vida Que Tenemos La Oportunidad De Venir Delante Del Señor Con Todo Nuestro Corazón Y Decirle Señor Perdóneme Porque No He Estado Creyendo Tu Palabra Porque Muchas Veces Nuestro Temor El Temor Que Estamos Viviendo No Es Simplemente Por Lo Que Escuchamos Si No Viene El Temor De La Incredulidad Que Nosotros Tenemos Contra Dios Pero Ahora Es Tiempo De Que Nosotros Nos Inseremos Con El Señor Y Decirle Señor Aumenta Mi Fe Señor Perdóname Porque Mi Incredulidad Me Ha Hecho Pensar Que De Esta Ya No Voy A Salir Vivo Y He Cuestionado Donde Estas Tú He Cuestionado El Por Que Me Pasan A Mí Estas Cosas Y Cada Día Amado Hermano Sé Que El Señor Obrará De Manera Poderosa En Cada Uno De Nuestros Ser Así Que Yo Le Invito Amado Hermano Que Ahí Donde Está No Importa La Circunstancia Que Usted Está Viviendo Amado Hermano Confía En Las Promesas Del Señor Deleítese En La Palabra Del Señor No Vea Tanto Noticia No Vea No Quiera Saber Más De Lo Que Está A Simple Vista Refúgiese En La Palabra Del Señor Sumerjase En La Palabra Del Señor Aliméntese De La Palabra Del Señor Para Que Su Boca Transmita Esa Vida Que Da La Palabra De Dios Para Que Sus Palabras Sean Dulces Al Oído Del Otro Porque Muchas Veces Hablamos Y Como Está No Esto Está Mal A Saber Que Va A Pasar Ay No Que La Economía A Nivel Mundial Ha Caído Y Ahora Cómo Vamos A Hacer Ay Dios Mío Sin Trabajo Sin Papeles Sin Eso Sin Otro No Amado Hermano Dios Nos Ha Dado Una Boca Pero No Para Transmitir Muerte Dios Nos Ha Dado La Oportunidad De Que Nosotros Tengamos Cuerdas Vocales Que Nosotros Podamos Hablar Pero Para Que Nosotros Transmitamos La Linda Palabra Del Señor Pero Cómo Vamos A Transmitir La Palabra Si Nosotros No La Comemos Cómo Le Vamos A Dar Algo A Otro Si Nosotros No Lo Hemos Vivido Pero Por Eso Es Importante De Buscar La Palabra Del Señor Amado Hermano Esforcémonos Y Pongamos De Nuestro De Nuestra Parte Tomemos La Actitud De Buscar El Rostro Divino Del Señor De Buscar La Palabra De Dios Para Que El Temor Sea Reemplazado Por La Confianza En Nuestro Señor Sabiendo Que A Pesar De La Circunstancia Que Ahora Estamos Viviendo Dios Sigue Teniendo Misericordia Del Ser Humano Que A Pesar De Que Nosotros Hemos Sido Infieles Le Hemos Dado La Espalda El Señor No Nos Ha Dejado Ni Un Momento El Señor No Nos Desampara Y Hasta Ese Momento El Señor Ha Tenido Y Tiene El Cuidado Perfecto De Nuestra Vida Así Que Yo Le Aliento Amado Hermano A Que No Tema De Esa Bendita Palabra Del Señor Y No Solamente Decirla Sino Ponerla En Práctica Vivir Confiado Que Dios Está En Control Que Dios Es Un Dios Maravilloso Y Que En Esta No Recuerda Que No Debemos Temer Amén Gloria Al Señor Ahí Donde Está Amado Hermano Vamos A Darle Gracias Al Señor Por Esta Palabra Yo Le Invito Que Usted Pueda Cerrar Sus Ojos Y Agradezcámosle Al Señor Por Su Inmenso Amor Por Su Misericordia Por Su Gracia Bendita Padre En El Nombre De Jesús Te Damos Gracias Señor Por La Palabra Que En Esta Noche Tú Has Traído A Cada Una De Nuestras Vidas Gracias Señor Porque Tú Nos Recuerdas Que No Debemos Temer Que Aunque Estemos Pasando Señor Por La Tormenta Tú Ahí Estás Con Nosotros Y Tú Nos Dices No Temas Que Aunque Vengan Circunstancias A Nuestra Vida Que No Sabemos Ni Por Qué Ni Cómo Pasó Nosotros Podamos Confiar Que Cuando Nosotros Clamamos A Ti Tú Nos Oyes Y Tú Nos Dices No Temas Que Aunque Pasemos Por El Valle De Sombra Y De Muerte Que Aunque Pasemos Por El Fuego Aunque Estemos En Un Mar Señor Amado Que Creamos Que Las Aguas Señor Amado Nos Van Señor Amado A A Hundir Ayúdanos A Recordar Señor Amado Que Tú Eres El Que Nos Sostiene De Tu Mano Derecha Y Nos Dices No Temas Porque Yo Estoy Contigo No Desmayes Porque Yo Soy Tu Dios Que Te Esfuerzo Nunca Te Dejaré Nunca Te Desampararé Siempre Te Sostendré Con La Diestra De Mi Justicia Ayúdanos A creer En Tu Palabra Y A saber Que Tú Eres Fiel Perdónenos Señor Por Todas Todas Esas Veces Que Hemos Dudado Señor Hoy Venimos Delante De Ti A pedirte Perdón Si Hay Alguno Hermano Que Nos Está Viendo Y Ahora Quisiera Reconciliarse Con El Señor O Quizás Hay Algún Amigo Que Ahora Quiere Pedirle Al Señor Que Nos Perdone Ahora Yo Le Invito Hermano Que Ahí Haga Una Oración Conmigo Y Repite Estas Palabras Señor Jesús En Esta Noche Reconozco Señor Que Soy Pecador Perdóname Señor Creo Que Moriste En La Cruz Del Calvario Por Mis Pecados Reconozco Señor Como Mi Único Y Suficiente Salvador Personal Creo Que Eres Dios Anota Mi Nombre En El Libro De La Vida Límpiame Con Tu Sangre Preciosa Y Perdona Señor Mi Maldad En El Nombre De Jesús Gracias Te Doy Señor Por Salvar Mi Alma Hoy Gracias Señor Por Cada Uno De Mis Hermanos Gracias Porque Tu Sangre Nos Limpia De Todo Pecado Señor Y De Toda Maldad Señor Te Pido Que Ahí Donde Están Mis Hermanos Aquellos Que Están Enfermos Que Pongas Tu Mano De Sanidad Y Que Ministres Por Medio De Tu Espíritu Santo Esos Cuerpos Que Ahora Están Dolientes Aquellos Que No Tienen Paz Que Tienen Señor Amado Principio Señor De 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 Depresión Aquellos Que Están Con Ansiedad Aquellos Que Están Señor Amado Con Trastornos Hormonales Por La Circunstancia Que Ahora Estamos Viviendo Yo Te Pido Señor Que Ministres Y Que Pongas Tu Mano Que Lleves Paz Que Lleves Tranquilidad Que Mis Hermanos Puedan Sentir Tus Caricias Abrazándoles Alrededor De Ellos En El Nombre Glorioso De Cristo Jesús Gracias Te Damos Señor Amén Y Amén Gloria Al Señor Que Bueno Amado Hermano Es Saber Que Ahora Usted Estuvo Acompañándonos Y Que El Señor Le Bendiga A Los Hermanos Que Ahora Han Estado Conectados Que El Señor Bendiga A Mi Hermano Antonio Valverde A Mi Hermana Carmen Castillo A Mi Hermana Elibaye A Mi Hermana Dami A Hermana Elisabeth A Mi Hermana Evelyn Hasta El Salvador Que El Señor Le Bendiga Pastora Amada Un Abrazo Fuerte A Mi Hermana Yulisa Que El Señor Le Bendiga A Mi Hermano Jaimito A Mi Hermana Rosmery A Mi Hermano Jaime Que El Señor Le Bendiga No Sabemos Si Está Aquí O En Membría A Mi Hermana Giovanna A Mi Hermana Gregoria Que El Señor Le Bendiga Al Pastor Frank Flores Que El Señor Te Bendiga Querido Amigo Hasta El Salvador Un Fuerte Abrazo A Hermana Manuela Jorge Zapata En Estados Unidos Que El Señor Le Bendiga Amado Hermano A Kenia Que El Señor Te Bendiga Un Abrazo Kenia Hasta El Salvador Al Hermano A Hermano A Hermana Dilma A Hermana Cindy A Mi Hermano Daniel Velázquez Que El Señor Le Bendiga A Mi Hermano Adonis A Mi Hermana Primi A Mi Hermana Nina Que El Señor Le Bendiga A Todos A Mi Hermano Buanerje Tercero Que El Señor Le Bendiga Hermano En Gran Manera A María Helena También Que El Señor Le Bendiga A Mi Hermano Saúl Naranjo Hasta Barcelona Que El Señor Le Bendiga Pastor Un Gusto Saludarles Saludos A Su Esposa Y A Toda La Familia Y Gracias A Cada Uno De Los Hermanos Que Nos Han Visto Que Han Tomado De Su Tiempo Que El Señor Les Bendiga En Gran Manera Es Un Gusto El Poder Estar Juntos Escuchando Y Aprendiendo De La Palabra Del Señor Un Fuerte Abrazo Para Todos Que El Señor Les Bendiga Que El Señor Les Guarde Pórtense Bien Y Si Dios Nos Permite Seguimos En Comunión Mañana A Las Doce Del Mediodía Que El Señor Les Bendiga Buenas Noches Y Hasta Pronto